Una vez más se lleva a cabo la Feria del Taco 2015 en la Delegación de Tlalpan. Mi nombre es Fernando Santillán, representamos a la granja Conejo Santa Anita y estamos ofreciéndoles nuestro platillo estrella, somos los creadores de las carnitas de conejo. Las carnitas de conejo es un platillo reciente, fusionamos lo que es la preparación de carnitas de cerdo con el conejo. Nosotros estamos en el pueblo de San Andrés Totoltepec, donde hay productores de carne de conejo. La carne de conejo es una carne light, muy sana, se digiere fácilmente y cumple con todas las características de una carne saludable para toda la familia. Estamos en la tercera Feria del Taco, es la tercera emisión, es una feria muy concurrida, llegan aproximadamente 50 mil personas. Y nosotros le estamos ofreciendo en tres tandas 50 conejos por caso, son 150 conejos por día, pudiéndose vender un poquito más. Es aproximadamente 70, 80 kilos por caso de carne de conejo en esta tercera Feria del Taco en Tlalpan, Distrito Federal. Nos pueden encontrar en el Facebook como Conejos Santa Anita y estamos en San Andrés Totoltepec, la calle Reforma, número 14, localidad de San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. Nuestro teléfono es 5849-4453 con su servidor Fernando Santillán. Les vamos a enviar un saludo a nuestros amigos de Food Service TV, como lo tenemos aquí, que están apoyándonos aquí en la tercera emisión de la Feria del Taco en el centro de Tlalpan. La gente aprovechó este fin de semana para degustar de los tacos y celebrar el Día del Padre. Hola, mi nombre es Pedro Felipe Hernández Hernández y estamos aquí en la cocina de San Juan, en la tercera Feria del Taco de Tlalpan. Aquí lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes son taquitos prehispánicos y exóticos. Tenemos taquitos prehispánicos como chapulín, como los jumiles, la hormiga chicatana, los sacociles, el gusano de maguey. Aquí estamos ahora representando, digamos, los tacos, pero en el restaurante manejamos lo que son los platillos más especializados. Cocodrilo a la veracruzana, jabalí en chile ajo, faisán, manejamos faisán en salsa de frutas, venado en vino tinto. Aquí en insumos manejamos más insumos en lo que son las carnes. La carne, lo que es el venado, jabalí, búfalo y el cocodrilo, merman mucho. A la hora de descugarse, ya una carne que metes tú un kilo de cocodrilo, digamos, ya te salen 600 gramos. Entonces lo demás casi es pura agua. Están muy jugosas. Aquí para la feria del taco manejamos por ahí de unos 60 kilos de cada cosa, más o menos. 60 kilos de avestruz, 60 kilos de venado, 60 de cocodrilo, 60 de búfalo. En insectos se maneja un poco menos y rinden más. Un kilo de chapulines te rinde como aproximadamente, yo creo que unas 100 órdenes. Los esperamos ahí en la cocinita de San Juan, en el mercado San Juan Gourmet 77. San Juan Ernesto Pujibet. Soy Ángel, estoy en la tercera feria del taco y está para darse taco. ¿Y por qué no? Como postre, una rica marquesita. Mi nombre es Eduardo Saldívar Reyes, soy chef ejecutivo de la empresa Marquesita Salush. El día de hoy estamos preparando marquesitas aquí en la tercera feria del taco en Tlalpan. Empezamos lubricando la plancha un poco para que no se pegue nuestra pasta. Le vamos a dar la vuelta para que se coza por ambos lados de la misma forma. Y así logramos su característica y textura. También conseguimos un poquito de color. Esta va de dos quesos con lechera. Le vamos a poner queso de bola, queso edam. Es muy importante, es la base de la marquesita. Es un queso holandés, denominación de origen, mejor conocido como el gallo azul. Este queso pertenece a los quesos maduros, viene de los Países Bajos. Su lechera a la marquesita, ya le pusimos el queso a Filadelfia. Le enredamos como si fuera un taco. Y la vamos a colocar en su bolsita. Nos encuentran en la página www.marquesitasalush.com.mx Contamos con diferentes servicios para cualquier tipo de evento, postres, marquesitas, cualquier tipo de comida. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Giancarlo y estoy en la tercera feria del taco. Y me como unos de conejo y saben súper bien. Y después de un buen taco, un rico curado. Hola, mi nombre es Gerardo Martínez. Estamos en el establecimiento de los famosos de la fama, pulquería, en la tercera feria del taco. Traemos los sabores de natural, guayaba, fresa, apio con piña, pay de limón, pitufo, avena y piñón. El pitufo es una creación del dueño de la pulquería de los famosos de la fama. Y está hecho a base de avena, coco y mora azul. En nuestras sucursales se encuentra en la fama, plazuela de la fama, número 33 bis. Tenemos otra sucursal en la carretera federal de Cuernavaca, kilómetro 21. Y en Tizimini, Canzacabá, Picacho, Ajusco. Nuestro teléfono es 2475-5812. Le mando un saludo a la revista Food Service y Equipe. Entre honores y sabores, la delegación de Tlalpan recibió a las familias mexicanas. Y celebró el Día del Padre en compañía de toda su familia. Definitivamente, un fin de semana muy padre. ¡Suscríbete al canal!